Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Para quien no me conozca, soy Tania Montes Gómez, tengo 20 años, hago 21 en agosto y soy mamá de dos gemelas de dos añitos que nacieron el 23 de diciembre del 2020. Y ahora ya sí que sí, a lo que iba es que hace ya tiempo os dije que quería hacer un preguntas y respuestas de preguntas sobre la maternidad que yo me había cuestionado en algún momento, que había escuchado, que me habían preguntado y bueno, pues aquí lo traigo. Son 20 preguntas sencillas, pero creo que está interesante. Así que espero que os guste mucho, si es así, dale like, suscríbete y dale a otro vídeo. Una vez más tenemos aquí a mi compañero el iPad, que ya sabéis que en las preguntas y respuestas es quien me acompaña. Así que lo primerito que he apuntado es qué pruebas te realizan en el embarazo. Esta me la he tenido que apuntar porque, siendo tan sincera, no me acuerdo muy bien. Y en un embarazo normal, un embarazo sin alto riesgo y sin nada, te harían tres ecografías, una analítica trimestral, el test de Sullivan, la prueba de anomalías cromosómicas y la prueba, la famosa prueba de la curva, que antes de que vayáis asustadas, yo recuerdo ir con mucha angustia por el tema de la bebida que te dan. Tampoco está tan mala como dicen, sí que es verdad que antiguamente puede que estuviese mala, pero a mí me salió como un zumo de naranja y la verdad es que no me supo nada mal. Me sabía normal, no sé, tampoco tanta queja. Vale, pregunta número dos. Dos, tengo que cambiar mi alimentación, sí, según van pasando los años creo que te van quitando más comida, pero lo importante es que ni te sufren ni te falten nutrientes tanto a ti como al bebé y obviamente el jamón, si no has pasado la tosoplasmosis, te van a quitar el jamón, te van a quitar la carne poco hecha, los quesos, los lácteos sin pasteurizar, las verduras sin lavar con el liquidito este, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues varias cosas que bueno, ya os contarán en vuestro médico lo que podéis y no podéis, lo que tenéis que sacar radicalmente de vuestra dieta, ya que en algún embarazo, pues si por ejemplo es de alto riesgo por diabetes, pues te van a quitar el azúcar, te van a medir la cantidad de comida y un largo etcétera, porque al final, aunque yo esté haciendo esto, cada embarazo es un mundo y no ninguno tiene que ser similar, parecido o igual al mío, puede ser totalmente diferente que seguramente. Pregunta número 3. ¿Tengo que tomar vitaminas? Sí. Tienes que tomar unas vitaminas que son un ácido fólico con algún suplemento a veces, como por ejemplo en mi caso, que me dieron el Natal B Prus Ultra o algo así, que es el que recomendaban para el embarazo gemelar, lo hice fatal, me lo tomé solo la primera semana de embarazo y... pero bueno, no pasa absolutamente nada, pero sí es cierto que si el médico lo receta es por algo, pero a mí me costaba 25 euros la caja y era una caja por semana, yo no estaba trabajando y no podía pagar 25 euros por semana por un paquete de pastillas y me remonté a la antigua, de si antiguamente esto no se tomaba, no pasa nada porque no me lo tuve yo ahora. ¿Mal hecho? Sí, pero lo hice, ¿para qué os voy a mentir? Número 4. ¿Cuántos kilos puedo coger? A ver, esto al final no lo eliges tú o así lo pienso yo, la media según los médicos es de 9 a 12 kilos aproximadamente, luego pues un gemelar creo que es a 15 o a 18, no estoy segura, yo cogí 10 kilos y con mis hijas y mi madre conmigo cogió 45 y con mis hermanos creo que 15 o algo así. A lo que voy es que no tiene por qué ser gemelar coger más peso, ni... o sea, ni por comer más, ¿sabes? Pues depende también, hay gente, yo he escuchado a gente decir que le ha costado más echar la placenta que hace bien, o sea, que es que depende un poquito y los kilos al final vas a ir, te van a regañar, te van a decir, pues llevas un kilo de más, un kilo de menos, te van a ir ellos regulando un poquito. Pero bueno, hay que intentar tener cuidado más que nada por el tema de los problemas que le puedes causar. Pregunta número 5. Algo que he escuchado mucho, ¿cómo vas a tener relaciones sexuales mientras estás embarazada? Pues sí, siempre que no resulten molestas, siempre que no... que sea algo cómodo, que sea algo fluido, que estés a gusto y siempre que no te lo haya prohibido un médico, se puede hacer con tu notar normalidad, que no pasa ni media. De hecho, es bueno hacerlo para la hora del pan. Pregunta número 6. ¿Cuándo voy a notar al bebé? Se dice que sobre la semana 20 o 22, yo lo empecé a notar a 19-20, que fue post-operación del síndrome de transfusión fetofetal, y también se dice que al segundo se le nota antes. Pregunta número 7. ¿Cuándo noto contracciones? Pues a partir de la semana 20 o así, puedes empezar a notar las contracciones de... ¿Cómo se llamaba? ¿Contracciones de Braxton? No me acuerdo. Bueno, algo que no son contracciones de parto, obviamente, simplemente que tu cuerpo se empieza a preparar para lo que viene, y vas a notar como pequeñas contracciones. Ya está. Y eso ya se queda para todo el embarazo. De hecho, ya habría días que eran contracciones dolorosas. Pregunta número 8. ¿Cómo sé que las contracciones son de parto? Tu cuerpo te lo va a decir. O sea, van a empezar a ser regulares, van a empezar a ser más dolorosas. Regulares es cuando duran todas tres minutos y te dan cada cinco minutos, por ejemplo. Pero vamos, el día que te pongas de parto, amiga, lo vas a saber y no te va a quedar ningún tipo de duda, porque es que se sabe, vaya, que se sabe. Nueve. ¿Me haré caca en el parto? Pues esto es algo que le pasa a muchas mujeres. Te dan la opción de ponerte... Bueno, hacerte lavado, como digo yo. Que te vacías, haces la caca antes y punto. Pero sí, hay muchas mujeres que se hacen caca en el parto porque al apretar... De hecho, yo le dije a Carlos... Me cago, Carlos, me estoy cagando, quiero ir a cagar. Y no, no me cagaba. No me cagaba, venían ya las dos. Pero sí hay un momento del parto en el que la sensación es... Me voy a cagar ya. Pero también puede pasar que te cagues de verdad. Punta número 10. ¿Dando el pecho puedo tomar medicamentos? Sí. Sí, es verdad que, por ejemplo, hay medicamentos que son muy fuertes que no puedes tomar mientras des el pecho o puedes tomarlo y a lo mejor dejar ocho horas o cuatro horas desde que te lo tomas hasta la siguiente toma del bebé. Pero bueno, eso ya depende del médico y el medicamento. Eso ya te lo van a decir a ti. Sí, es verdad que normalmente con los antibióticos... Yo no sé por el tema de las mastitis. Que he escuchado a muchas mamás que se le ha hecho mastitis. Ha tenido que tomar antibiótico muy fuerte y han tenido que dejar de dar el pecho. Pero hay antibióticos que sí se pueden tomar dando el pecho. Que eso ya después de ahí vuestro médico y de lo que os diga a vosotros. Pregunta 11. ¿Puedo dar a luz en un hospital distinto al que me corresponda? Sí, claro que sí. O sea, si tú te pones... Si tú estás yendo a Madrid al hospital al que te viene el embarazo y te vas a Barcelona y te pones de parto, te tienen que atender. O sea, no queda otra. Y luego también tienes la libre elección y también puedes tirar por ahí. Yo, de hecho, mi médico es el hospital de Madrid, el clínico San Carlos, y llevando ahí el embarazo me detectaron el síndrome de transfusión fetofetal, me derivaron al hospital 12 de octubre a la operación, porque es una operación que no hacen en el clínico, y una vez derivada al hospital 12 de octubre, me dicen que qué quiero hacer, si seguir llevando el embarazo allí o volver al clínico. Y ya dije, como esto es algo que solo hacéis aquí y es algo que se puede repetir, pues ya me quedo aquí, por la tranquilidad de no tener que volver a cambiar de hospital y para ti y para... Muy contenta, la verdad. Perdón, que me he llamado la mami de Rocío y se me ha cortado. Lo del hospital, que sí, que sin ningún problema, si es verdad que es mejor que lo dejes atado antes de dar a luz, pero creo que no hay ningún tipo de problema. Tengo que decir cómo quiero que sea mi parto, os lo recomiendo. O sea, el plan de parto me parece algo, un avance magnífico, porque si tú lo llevas ya firmado, tienen que hacerlo tal y como tú lo pides, a no ser que haya algún riesgo. Pero si tú ya has firmado un plan de parto, lo tienen que seguir al pie de la letra. Que no pasen estudiantes, la epidural así o asá y no tener que firmarla cuando te la van a poner. Pues mil cosas que puedes evitarte, porque a mí, por ejemplo, que me dijesen tienes que firmar la epidural, en ese momento fue como, me estás vacilando, ahora me tengo que poner a firmar el papelito este. De hecho, como yo tenía una necesaria programada, tenía ya firmado el papel de la epidural. Pero cuando yo me puse de parto, pues como no era para lo que se me había programado ya, pues no valió. Pero yo os recomiendo que pidáis el papel para hacer vuestro plan de parto, porque así es como va a ser el parto que deseáis. A no ser que haya una complicación y todo cambie. Pero me parece algo muy importante. Punta número 13. ¿Puedo darme un baño de agua caliente? Sí, te puedes bañar en agua caliente, pero yo te recomendaría que a partir de la semana 25 o así, dejes de darte baños en caliente o en fría, porque en caso de romper aguas, dicen que es luego muy difícil darte cuenta, porque si tú rompes agua en la piscina y sale todo, o en la bañera, y sale todo y sale limpio, no te vas a dar cuenta de que has roto aguas y puede haber problemas. Entonces dicen que no se recomienda que a partir de X semanas, no recuerdo muy bien qué semana es, es mejor no darte baños, ni en piscina, ni en playas, ni en tu casa. Pregunta número 14. ¿Cuándo van a darme la baja por embarazo? Eso dependerá de tu jefe, de tu empresa, del riesgo de tu embarazo, de tus riesgos laborales, de si coges peso en el trabajo y demás, o sea que depende un poco de todo eso. Conozco casos que a la semana 12 les han dado de baja porque levantan peso, y conozco casos que tenían que subirse escaleras kilométricas y hasta que no se han puesto de parto no les han dado la baja. Por ejemplo, mi prima es celadora, celadora de la comunidad de Mandí, y hasta que no se pone de parto, hasta ese día, no tiene la baja por maternidad. ¿Me parece mal? Sí, pero no creo. Pregunta número 15. ¿Dormir boca arriba es peligroso? Pues a mí me dijeron que sí, que la mejor postura para dormir era girada hacia el lado izquierdo, creo, no recuerdo bien, pero hacia arriba es peligroso, no recuerdo por qué era, si te digo la verdad. Pero también cuando yo me dijeron esto, hablé con mi madre y le dije, mira, leído que comentándoselo, ¿no? Y me dijo, pues a mí, cuando yo estaba embarazada de ti, me decían que no había mejor postura para el bebé que dormir boca arriba. O sea, que son cosas que yo no sé, que van cambiando, no creo que sea peligroso como tal, simplemente que como recomendación es mejor dormir de lado. Yo estaba más cómoda de lado y dormía de lado. Pregunta número 16. ¿Puedo ir al dentista estando embarazada? Por poder ir, puedes ir, pero ya te aseguro de que no te van a hacer el 80% de las cosas que te tengan que hacer. A mí embarazada se me estropeó muchísimo la boca y me tenían que hacer encima una radiografía para regularme no sé qué y no me podían hacer la radiografía porque ya estaba en el segundo trimestre y no me podían hacer lo que me tendrían que hacer, la radiografía que se salió mal, o sea, que estuve todo el embarazo con antibióticos y con ibuprofeno y paracetamol para calmar el dolor porque tenía un dolor de muelas que me moría y lo pasé fatal con la boca, la verdad lo recuerdo, fatal y puedes ir al dentista pero no te vas a poder arreglar prácticamente ni la mitad. Pregunta número 17. ¿Qué hospital elijo para el parto? Un hospital en el que sepas que vas a tener mucho respeto en tu embarazo que se te vaya a respetar a ti que se vaya a respetar al acompañante y los derechos tanto tuyos como del bebé un hospital en el que no te hacen un piel con piel en el que te esfuerzan y se te suben en la barriga no sé, hay que leer como muchas reseñas y creo que es también muy importante porque si no pueden hacer del mejor día de tu vida el peor. He escuchado cada persona contando cada pesadilla de su parto que creo que no habría derecho a que mujeres y hombres vivan eso. Digo hombres porque también hay mucho, mucho, poco profesional que le hace sentir mal al padre. Yo en mi caso no tengo queja de nada del hospital 12 de octubre salvo de una enfermera que me saltó una toma de las niñas porque estaban completamente dormidas y le dije que yo estaba cansada que me había dormido que no me había dado cuenta y me dijo ¿y el padre para qué está? Para nada, ¿no? Como es un hombre o algo así y me dio como mucho asco escuchar decir eso porque el padre llevaba conmigo apretándome la mano las mismas horas que yo había estado empujando cuando yo estaba dormida por la anestesia él estaba ahí en la sala esperando a que le dijesen se ha levantado la hemos lavado la vamos a subir a planta él estuvo sin saber para mí desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana despierto en vela como mi madre como mi padre que estaban fuera en la sala de espera o sea que creo que hay que tratar con respeto a todos los acompañantes de una embarazada Bueno, pues justo estaba diciendo a ver si me da tiempo a grabar porque me estoy quedando sin batería y se me ha pago el teléfono Así que voy a terminar las preguntas porque vamos por la pregunta 17 que era la del hospital para París Número 18 ¿Puedo seguir teniendo mascotas? Os voy a contar lo primero que me dijeron a mí Yo ya sabéis tengo un chihuahua y bueno en una huerta del campo tenemos gallinas teníamos patos ocas conejos varias cosas y un día me llega una persona y me dice ten cuidado con tanto animal porque estando embarazada si estás con animales te pueden salir quistes a mí ese momento te juro que el cerebro me dio la vuelta o sea no conseguía encajar la barbaridad y absurdez que me estaban diciendo creo que eso la última vez que se escuchó fue en el siglo XV y me quedé loca o sea muerta sí se puede tener animales sí es verdad que si tienes gatos no seas tú quien cambie el arenero de tus gatos mantente lejos de las heces de los gatos y ya está o sea pero tú puedes dormir abrazada a tu gato que no te va a pasar nada y a tu perro y a tu pájaro y a tu tortugo no te va a pasar nada lo de los gatos es una mentira he escuchado personas que han regalado a sus gatos porque hay médicos que a día de hoy les dicen tienes que deshacerte del gato bueno también a mí me dijeron estando embarazada que evitase besos de niños pequeños porque al final son niños que van a colegios que traen virus si yo cojo un virus embarazada le puede afectar al bebé pero obviamente si tienes un hermano mayor ¿qué haces? ¿le vendes? pues hay que tener también un poquito de cabecita para esas cosas y igual que no vas a dar a tu hijo mayor no tienes por qué dar a tu gato porque te quedes embarazada así que si tienes un gato y te quieres quedar embarazada no te preocupes que no pase nada que cambie la arena del gato tu marido tu madre tu abuela tu hija tu hijo el espíritu santo no lo cambies tú ya es poco no pasa nada número 19 ¿lo cuento ya o me espero? si es verdad que da miedo que pueda salir mal pero creo que hay que normalizarlo un poco porque luego al final no sé creo que habría que normalizarlo él lo cuento porque estoy embarazada y porque me da la gana y porque estoy feliz y porque lo quiero contar y si sale mal la gente lo tengo o sea tengo que tener la suficiente tranquilidad de poder contarlo sin que la gente se alarme se escandalice no sé no sé si me entiendo ¿qué es la FPP? yo muchas veces recuerdo que en los directos de TikTok lo abreviaba diciéndolo y la FPP es la fecha probable de parto que algo muy curioso de los embarazos gemelares es que nuestra fecha probable de parto es la semana 37 o la 36 no recuerdo bien de hecho mi fecha probable de parto mi FPP si hubiese sido un parto normal era el 21 de enero pero como lo mío no era un parto normal era el 31 de diciembre y eso estas son las 20 preguntas que tenía preparadas si se os ocurren más dejármela en comentarios para volver a hacer otro vídeo de este estilo así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy voy a subir a ducharme que tengo ya la ropa preparada para el trabajo para mañana la comida me la quiero hacer cuando me levante porque me apetece llevarme unos sándwiches y nada si has llegado hasta aquí dale like y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima